Pero bueno, señor Tamames, lo que yo sí le agradezco es que no se haya realizado por esa pendiente ayer y hoy y su tono que haya sido tranquilo y no crispado, algo que en demasiadas ocasiones echamos de menos en esta Cámara. Pero me va a permitir que su papel de estos días me es difícil de entender. Porque usted se ha prestado a una representación en la que quien de verdad está manejando los hilos es Vox. La extrema derecha de nuestro país con todo lo que representa y con todo lo que significa. Por eso, señor Tamames, siento decirle que aunque usted no lo quiera, y es posible que no lo quiera, usted está poniendo su nombre y su trayectoria al servicio de Vox, de la extrema derecha. Usted está endulzando el veneno, usted está suavizando lo insoportable, insoportable incluso para usted, porque el triunfo de Vox significaría volver al tiempo en el que a usted le encarcelaron por defender sus ideas. Y es que Vox, a pesar de usted, señor Tamames, es una enmienda a la totalidad a estos más de 40 años de democracia y una enmienda a la totalidad a la transición que usted tanto dice defender. Porque, mire, yo también, como mi partido, formo parte de los defensores de la transición, con todo su significado, y siento decirle que después de lo que hemos visto, usted ya no la representa. Verá, ya se lo han dicho, en su discurso de ayer no hizo más que un análisis y una descripción de lo que en su lenguaje considera los problemas de la patria. Ya. Pero gobernar, pero para gobernar, para presentarse aquí solicitando el apoyo para ser presidente, hace falta mucho más. No basta con ser breve. Alárguese. Use más tiempo. Pero diga algo. Presente una propuesta. Traiga un programa. Presente un programa de gobierno alternativo y operativo. No solo un antiprograma construido sobre la crítica a la acción del gobierno. No es que usted quiere ser presidente. Pues para eso hay que dedicarle más tiempo, más argumentos, y no preocuparse tanto por el tiempo que utilizan los demás para defender sus argumentos. Así que yo, que sí que tengo el tiempo tasado, no voy a responder a todas las cuestiones que usted planteaba ayer por la mañana, porque tanto el presidente como la vicepresidenta segunda ya lo hicieron con profusión, con datos y con argumentos más que suficientes como para desmontar las falacias que sustentan la moción. Y para demostrar que hay dos modelos diametralmente expuestos. El que representa al gobierno progresista y el que representa a la derecha y la ultraderecha en este país. Pero sí quiero insistir en algunas cuestiones que me parecen especialmente graves. A usted, al igual que a Vox y al Partido Popular, le parece nefasta la ley de memoria democrática. Porque falsea la historia y porque reabre heridas, dicen. Dice, Dejen la historia a los historiadores y los suyos le aplauden, arrabiado. Pero le aplauden porque de paso dijo que la guerra civil empezó en el 34. Claro, y lo dijo con la clara intención de dejar caer que era lógico provocar el alzamiento y, por lo tanto, de justificar que levantarse en armas contra el gobierno legítimo de la República tenía razón de ser y estaba justificado. Y es que, además, inmediatamente después dijo que en la guerra civil no hubo ni buenos ni malos. Claro, y lo próximo, ¿qué será? ¿Que en la dictadura tampoco hubo ni buenos ni malos? ¿Que el dictador que encarceló, desterró y asesinó a miles de españoles era bueno? ¿Esa es su memoria democrática? Claro, la historia la escribirá en los historiadores, pero en ninguna historia, en ningún relato, el dictador franco puede dejar de ser el dictador que sometió a este pueblo. En ninguna historia el dictador merecerá estar en ningún lugar público para ser honrado. Y este gobierno lo hizo, sacó al dictador de Cuelgamuros para hacer justicia y para orgullo de los demócratas en este país. ¡Esa es la historia de verdad! Y lo que usted dijo ayer es impresentable. Y si esa es su pedagogía, no me extraña que luego aparezcan alumnos aventajados que lleguen a decir, como la señora Ayuso, que si te llaman fascista estás en el lado bueno de la historia. O como el alcalde de Madrid que decía, seremos fascistas, pero sabemos gestionar. Esto es una banalización insoportable, absolutamente intolerable del sufrimiento que recorrió toda Europa en uno de los episodios más negros de nuestra historia. Y no se puede venir aquí a decir cualquier cosa. Y cuando hablen de abrir heridas, a ver si se enteran de una vez. Cada español, cada española que tiene un familiar enterrado en una cuneta, en un descampado, o en una fosa común, al lado de lo que fue un paredón, y no puede honrar como se merece a ese familiar, tiene una herida abierta. Y se cuentan por miles, miles de heridas abiertas en este país. Y no nos vengan con cuentos, como alguno que he escuchado ahí de gritar. A los muertos y a las víctimas del bando nacional, la dictadura se les recuperó y les homenajeó desde el minuto uno. No nos vengan con cuentos. Y que el Estado, aunque sea tan tarde, tenga la responsabilidad y la obligación de investigar, de localizar, y de sumar y de entregar esos restos a sus familiares para que los puedan honrar, es una política de país. Es una política que cierra heridas. Cierra heridas y es un triunfo de la democracia, de los demócratas, de los de antes y de los de ahora. No tengo mucho más tiempo y voy a hablar de más cosas. Por ejemplo, de la política exterior, que tampoco le gusta. Igual le gustaba más la de los gobiernos anteriores, que no tuvieron voz en Europa, que estaban siempre en el rincón. Y para una vez que uno tuvo voz, la utilizó para meternos en una guerra ilegal y ilegítima. Sin embargo, nosotros estamos muy orgullosos del presidente y de este gobierno que no solo tiene voz, sino que lidera las políticas en Europa. Un presidente que propuso la compra centralizada de las mascarillas y así se hizo en Europa. Un presidente que propuso un nuevo plan Marsa y de ahí nacieron los fondos europeos. Un presidente que negoció y consiguió la solución ibérica y hoy quieren copiarla en toda Europa. Un presidente que lidera con su gobierno el país que más va a crecer de toda Europa. Un presidente que nos ha devuelto el orgullo a los españoles porque pintamos en Europa, no como con ustedes, ríanse, pero estábamos en el rincón más oscuro de Europa. Pero bueno, como decía, iba a hablar de muchas cosas. Iba a hablar, sobre todo, de valores. Porque defendemos cosas radicalmente distintas, por ejemplo, en la libertad. Ustedes gritan muy a menudo esto de libertad, pero no es la misma que defendemos nosotros. La suya es la libertad de los más fuertes. Ustedes, como decía Isaiah Berlin, defienden la libertad de los lobos para comerse las ovejas. La libertad que defendemos los socialistas es la que permite que cada persona tenga las mismas oportunidades para poder decidir sobre su propia vida. Y para eso se necesitan satisfacer ciertas necesidades materiales porque nadie es libre si es esclavo de la necesidad. Y por eso podemos decir con enorme orgullo que este es el gobierno que más ha trabajado por proteger a la gente, por garantizar unas condiciones materiales dignas y, por lo tanto, también por la libertad de la ciudadanía española. Porque subir el salario mínimo, hacer una reforma laboral, subir las pensiones, el ingreso mínimo vital, la subida de 3.500 millones a la atención a la dependencia, los 2.550 millones para becas, el transporte de cercanías gratuitos, el bono térmico, el bono para el alquiler, el bono de la cultura. Eso también sirve para garantizar la libertad de los ciudadanos y ciudadanas. Todo esto son medidas que también garantizan la igualdad de oportunidades y de todas ellas han estado ustedes y ustedes en contra. En contra. Porque su libertad, señorías de Vox, significa ilegalizar partidos, perseguir ideas, acabar con la diferencia y con los diferentes, excluir a los más débiles, expulsar a los distintos, extendiendo discursos de odio. Es lo que han hecho habitualmente. Ya sé que ayer dijo el señor Abascal que no odian a las mujeres en general. Ya. Ustedes no odian a las mujeres. Lo que odian es la libertad de las mujeres. Lo que odian son las mujeres libres. Y por eso han votado en contra de todas y cada una de las medidas que han permitido que las mujeres sean libres para decidir sobre su vida y sobre su cuerpo. Pero si hasta los propios periodistas les han tenido que llamar la atención por su intervención de ayer, porque tampoco les gusta la libertad de expresión, tampoco les gustan los periodistas que no tienen ustedes a sueldo. Ustedes prefieren esos trolls que tienen en las redes que les ayudan a difundir la basura permanentemente. Bien. Podría hablar de muchas cosas, pero el resumen lo hizo ayer el presidente del Gobierno. Su único objetivo, el único objetivo que comparten derecha y ultraderecha, es única y exclusivamente parar la acción del Gobierno. Impedir las políticas que están ayudando a la gente y transformando el país. No lo soportan. Y en el resumen, también hay que decir que hoy el PP se va a extender. Porque su futuro depende de Vox. Pero claro, señor Feijó y señorías del PP, Vox no es cualquier cosa. Vox es la negación de la violencia machista, a pesar de que 1.192 mujeres asesinadas por ser mujeres se lo estén gritando a la cara. Es violencia machista. Y ustedes, señorías del PP, se van a extender. Vox es quien busca impedir los avances en materia de igualdad entre hombres y mujeres sencillamente porque no creen en la igualdad, como demostró su foto de los 12 hombres sin piedad con la que presentaron esta moción. Ellos piensan que la mujer tiene que tener solo un papel subordinado y que no son quienes para decidir sobre su cuerpo y sus vidas. Y ustedes, señorías del PP, se van a abstener. Vox es la negación del cambio climático porque, según ellos, la evidencia científica es el sometimiento a los dogmas climáticos, a la Agenda 2030 y a los objetivos del desarrollo sostenible que se han inventado, el clarentamiento global y los gases de efecto invernadero. Y ustedes se van a abstener. Vox representa el recorte de derechos y de libertades personales y colectivas porque solo les gusta la libertad condicionada por ellos mismos. Y ustedes se van a abstener. Vox quiere acabar con la España de las autonomías porque su modelo es uno grande y libre. Y ustedes se van a abstener. Vox es la enmienda a la totalidad a nuestros más de 40 años de democracia y ustedes se van a abstener. Vox son los que añoran la etapa más negra de nuestra historia y ustedes se van a abstener. Vox es la Europa de Orbán, de Meloni, de Le Pen y ustedes se van a abstener. Señorías del PP, ante cuestiones tan importantes, ante retrocesos tan terribles, no se puede mirar hacia otro lado. La abstención legitima el modelo de Vox, el modelo de la extrema derecha, el modelo que quiere volver a la España en blanco y negro del nodo. En cuestiones fundamentales no hay nada peor que aparentar ser neutrales. Porque, como decía Desmond Tutu, si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Y ustedes lo han hecho. Ustedes han elegido. Elegido ese lado. Pero, claro, ustedes son, ustedes unos y otros, juntos, como siempre estuvieron, son la misma derecha de siempre. La misma derecha de siempre, la que atacó de manera inmisericorde a Felipe González. La que acusó a José Luis Rodríguez Zapatero de traicionar a los muertos. La que ahora brama contra Pedro Sánchez. Ustedes son los del no al divorcio, pero se divorcian. Los del no al aborto, pero abortan. Los del no al matrimonio homosexual, pero se casan. Los del no a las ayudas sociales, pero se aprovechan de todas ellas. Ustedes son la derecha que le niega todo a los de abajo, pero aplauden el festín de los de arriba. Señor López, tiene usted que terminar, por favor. Pues simplemente decirles que frente a ustedes, aquí está la izquierda orgullosa de serlo. Y orgullosa de este gobierno. Orgullosa del gobierno de la gente. Del gobierno que ayuda a los ciudadanos y ciudadanas. El gobierno que no abandona a nadie. En este país, orgullosa de ser lo que somos. Gracias, señor López. Gracias, señor López. Gracias, señor López. Gracias, señor López. Señora Presidenta, Señoras y señores diputados, entramos en la fase, creo que final, de esta moción de censura, en una sesión en la que yo pensaba que íbamos a tener más puntos de coincidencia que de controversia elevada a situación mitinera, porque esto no es una sesión parlamentaria, es un mitin preparatorio de las elecciones del 28 de mayo. Lo que acabamos de ver es realmente una exacerbación de las capacidades de poder criticar, pero dirigiéndose a lo peor de cada cosa, atacando principios fundamentales de la convivencia, me parece. Y además creando una situación de amigo-enemigo y para acabar con una situación de las dos Españas otra vez, no las de Goya, simplemente peores, las del 36 incluso. Buscan ustedes la separación, la división, y eso no es correcto, eso no es correcto. Un Parlamento está también para hablar de cosas importantes, porque claro, se me critica que no tengo un programa, pero ¿qué me han dicho ustedes, por ejemplo, del tema de Marruecos? No se concedió ni siquiera las aduanas de Ceuta y Melilla. No sabemos por qué el rey de Marruecos se marchó el día antes para no recibir a los españoles. No se nos ha dicho nada. Una llamada telefónica se puede hacer desde Madrid. Hay comunicación igual que desde Rabat. Y luego, además, no tenemos el misterio que hizo cambiar al presidente del Gobierno de su idea del referéndum por las Naciones Unidas en el Sáhara, a cambio de una entrega como si aquello fuera, y se dijo en 1975, un cortijo, en este caso, del Partido Socialista. Creo que eso no es correcto. Y bien que siento tener que manifestarme así. No era mi intención, pero se ha creado una situación en que ha convertido esto en un meeting de lo más espurio, diría yo. Porque también se dice que no me tengo programa de gobierno y que no tengo una presentación del tema, pero Europa, Europa es una cosa tan sencilla, decía el presidente. ¿Por qué no se ocupan los temas de Europa? Hombre, a mí el tema europeo, precisamente estando en la cárcel de Carabanchel, llevaron a unos jóvenes que estaban estudiando el pool verde, la urequímica, la comunidad del carbón y del acero, y les acusaban de tener textos, de textos completamente contra el régimen. Yo le dije al juez, si esto es normal, esto es la integración europea, lo que pasa es que ustedes no se han enterado. Ustedes tampoco se han enterado, me parece. Y me parece, además, yo diría, insisto, yo no querría hablar en estos términos, porque un cabeza de moción de censura no tiene por qué entrar en las luchas intestinas de un Parlamento, que por lo demás son normales, que pueden elevarse de tono, indudablemente, pero lo cierto es que yo no me esperaba un mitin como este en la patria de la soberanía nacional. No me lo esperaba. Me produce el orador anterior una situación preocupante, casi patológica. Yo estaba pensando que si llevara esa cafinitrina que se llevaba antes, se le habría ofrecido para evitar un infarto, porque estaba camino del infarto. Me parece que, por razones de sanidad, señora presidenta, usted debería advertir a algún diputado de que debe hablar de otra manera. No manera de recibir a nadie, y menos a un candidato. Y además, vamos a ver, en Europa, pero en Europa, ¿qué quiere que le diga? A mí lo que me preocupa en estos momentos de Europa y en este Congreso de los Diputados es que por aquí no ha arrasado la concesión en la exportación de armas a Ucrania. ¿Quién ha aceptado por aquí? ¿Quién ha tenido que votar un tratado, un convenio, un contrato de entrega de armas, incluyendo en los Leopard, etcétera? Nadie. No ha venido a este Congreso. Es un problema secundario. Vamos a ver, sinceramente hablando, ustedes piensan que eso es correcto. Como también podríamos decir en el caso de Iberoamérica, tampoco me ha preguntado. Pasado mañana, supongo que el presidente estará en Santo Domingo. ¿Qué se ha hecho de la Conferencia Iberoamericana? Un desastre. Un desastre porque no ha sabido los sucesivos gobiernos, aquí incluso los anteriores. No se ha sabido desarrollar una política iberoamericana de comunidad. Estamos en una reunión cada vez menos atendida, cada vez menos frecuentada. Ahora, lamentablemente, el propósito de 1992 de crear una comunidad ibérica de naciones es hoy prácticamente un fin de serie, un fin de serie. También podría decir que ahora ustedes, las mujeres, utilizan a las mujeres como si fueran una moneda de cambio. Ustedes son los más protectores, los mejores, los más listos, los más buenos. Pero, hombre de Dios, para mujeres tenemos ahí una, que es Isabel la Católica, y ya en el siglo XVI tenía más poder que el propio rey. Es un desconocimiento también de la historia. Un desconocimiento de la historia y además tenemos hoy más violaciones que antes de toda esta oleada feminista que ha habido. Naturalmente, lo sabe usted, señor presidente, no mueva la cabeza. Señorías, les pido, por favor, que guarden silencio. Tenemos una situación preocupante y además tienen todos, no solamente el presidente del gobierno, me parece que se ha contagiado como un virus al resto del gobierno, el síndrome de la Moncloa. Tienen ustedes el síndrome de la Moncloa, porque piensan que lo están haciendo muy bien. Dense un paseo, por cierto, el presidente se da un paseo de vez en cuando y no es precisamente, digamos, acogido con satisfacción y entusiasmo que digamos. Tiene que hacer poner al rey primero, hacer esperar al rey para que el tumulto no se convierta en un desastre para su prestigio. Estamos en un síndrome de la Moncloa muy serio y ustedes piensan que lo están haciendo muy bien y no es el caso. Por lo menos podían tener unos medidores, unos sondeos, una situación viendo que está ocurriendo. Yo la verdad es que venía hoy con la idea de encontrar algunos puntos de consenso, de resucitar algo del consenso anterior, buscando soluciones a los verdaderos problemas. A los verdaderos problemas. He repasado las intervenciones ayer de la señora Oramas de Compromiso por Canarias. He examinado la intervención de la CUP. Me ha parecido que tiene puntos de interés, como todas, pero especialmente en relación con las cuestiones de Cataluña. Señorías, les pido, por favor, respeto y silencio. La intervención del señor Adiz Curúa sobre Dibidu. Y me ha parecido que, naturalmente, no puedo coincidir con ella por razones obvias de separatismo. No puedo coincidir tampoco con el señor, el señor, perdón, el representante del BNH o el representante del PNV que está ahí a mi lado. No puedo coincidir con él. Los vascos piensan que están todavía oprimidos. Pero, ¿qué cosa es esa? Si tienen un estatuto prácticamente con la transferencia de las últimas cuestiones penitenciarias, etcétera, etcétera. Tienen una confederación fiscal. Se benefician de un cupo mínimo en el convenio que tienen con el resto de España. ¿De qué se queja? ¿De qué se queja? De que no tienen, quizá, posibilidades de política exterior. Ustedes quieren, ustedes quieren, el Fondo Único de la Seguridad Social. El día en que se transiera el Fondo Único de la Seguridad Social, estamos vencidos totalmente en los poderes del verdadero Estado, que una de ellas es precisamente la previsión social. He tenido también que estudiar los planteamientos del Foro de Asturias o de Tomás Guitarte, pero existe, que con todas sus inconveniencias es, sin embargo, una postura defendible, porque hoy Teruel tiene posibilidades que no tenía anteriormente. Hay que felicitarles por haberse unido para ese propósito de la España vaciada, que dicen. José María Mazón, del Partido Regional de Cantabria, que han tenido aportaciones interesantes. O también en el caso del BNH, yo tuve relación con el fundador del BNH, Catedrático de Estructura Económica de España en tiempos. Bueno, pues, coincidíamos en muchas cosas, pero hoy el separatismo en Galicia no tiene sentido. Como se puede decir que en el caso de Valdoví, Compreguís, escuché con mucha atención, también le gusta hablar alto, y no por hablar alto se tiene más razón, porque a veces se llega el grito, y el grito estaba bien para la independencia de Cuba, el grito de Yare, tantos gritos de independencia, pero esta no es una casa para dar gritos, esta es una casa para hablar, que es un parlamento. Ustedes dirán, ¿y cómo este señor que viene de candidato de una moción de censura se permite hablarnos así? En parte por confianza, porque he estado en estos escaños también siete años, y además en un momento en que teníamos que probar que la democracia española funcionaba. Y los pactos de la Moncloa que hicimos inmediatamente sirvieron para demostrar que la democracia, cuando quiere funcionar, funciona mucho mejor que en las situaciones patentadas y a veces admiradas de las grandes obras públicas de las dictaduras. No podemos aceptar una reconvención y una crítica de un viejo compañero del Parlamento, naturalmente que sí, pero precisamente si he tenido que salir un poco de la norma que me había planteado es porque me he encontrado con una situación en la que el deseo de erradicar o de suprimir al candidato era más absoluta que la lucha dialéctica y que el estuche de cortesía que debemos tener precisamente en todo lo que es una convivencia pública. Tengo también que decir que las intervenciones de Carlos García Adanero con sus nuevas posiciones sobre Navarra son interesantes, conflictivas, ya lo sé. O como el caso de Ferran Belt de Pedelat, Pedecat, perdón, el nuevo partido político catalán, pueden ser controvertibles, yo no participo de ellas, evidentemente. O Íñigo Rejón, tuve una cierta amistad, creo, con su padre en tiempos, le escuché con mucha atención y pensaba que el señor Rejón había entrado en una fase de mayor racionalidad. Tiempo tiene porque es muy joven, indudablemente. Como también podríamos decir que Miriam Nogueras no me convenció con los temas de Junts, Cataluña, no está en la línea de lo que es el futuro. Cataluña, como decía Pau Gasol, es un pedazo de España, es la mejor definición y naturalmente tiene un futuro, pero tiene un futuro que no es el de Waterloo. Waterloo fue una derrota para Napoleón y va a ser una derrota para quien habita ese palacio bruselense periurubano. Va a ser una derrota. Como le podríamos decir también hemos estudiado con atención y perdonen el estudiado que es un poco catedraticio más que majestuoso como se quiera decir, esa exposición que hizo Inés Arrimadas. Inés hizo una exposición interesante. Yo conocí personalmente y fue uno de mis invitados en casa en cuestiones políticas Albert Rivera. Creo que fue un intento importante el de Ciudadanos que se malogró. Vamos a ver si realmente se mantiene o no se mantiene en las elecciones. Lo vamos a estudiar con mucho interés. Gabriel Rufián más que nada me hizo la crítica de los diputados de Vox. Yo no pude intervenir para explicar los problemas que puedan tener los diputados de Vox. cuando se busca en la vida de todas las personas se encuentran cosas que no se suponían. Bueno, muchas veces esas cosas se pueden remediar. Es un proceso de selección a lo largo de la vida de mejora que no se puede negar a nadie que hay que ayudar a resolver. Como después tuvimos ya esta mañana de hoy a Cuca Gamarra. Yo le agradezco sus palabras personales de afecto. Encuentro que no apoyar esta moción de censura es un error porque sería poner en marcha un apoyo a un propósito de elecciones generales inmediatas para resolver problemas urgentes que no tienen otra solución. y de la intervención de Pachi López pues saludarle hace tiempo que vivimos en el mismo planeta en el mismo país y tenemos concomitancias parlamentarias pero verdaderamente don Pachi yo le veo que se excita a usted demasiado. Desde mis años bastante mayores que los de usted le recomiendo mayor tranquilidad. Está usted hablando con su amigo o camarada o socio o adversario Ramón Tabámez pero no me ponga usted en un brete de tener que acompañarle con una cápsula de cafinitrina para evitar como dije antes el infarto. En definitiva señora presidenta he dado un repaso a todos los intervinientes ayer y hoy y creo que es un repaso que lleva a la conclusión de que esta moción de censura puede haber sido cualquier cosa menos ociosa. No hemos perdido el tiempo. Ha sido un repaso de la política nacional en muchos aspectos aunque hayan quedado vacíos tan importantes como los he señalado antes. Es además un impulso al interés político. Ustedes pensarán que no se acuerda uno de lo bueno y de lo malo del pasado. la moción de censura de Felipe González contra Suárez fue impresionante y fue la primera vez que la gente sintió la política que estaba en todas partes y el debate que hubo fue señalado y además virtuosamente educativo porque mucha gente en muchos colegios se hicieron sesiones especiales sobre la moción. la gente decía has estado en la moción ¿qué pasó en la moción al final? Impresionante. Esto es bueno es bueno y veo que la reacción mediática y de las redes sociales en este caso no es menor que en aquella ocasión. Hay una viveza y un interés por la política que debemos estimular no con discursos inacabables leyendo folios y folios llegados por el correo electrónico sino sencillamente discutiendo sobre los verdaderos temas. Yo sinceramente creo que el franquismo es el último reducto de los políticos de hoy debería ser el último reducto es historia. Lo lamentable es que se pregunte en la calle a un niño de 12 años y le pregunte ¿qué me dice ese franco? dice no viene en mi libro o no he llegado eso es frecuente hay una ignorancia de la historia de España y a veces esa ignorancia está basada en preferencias desde el boletín oficial del Estado no se puede hacer historia desde el boletín oficial del Estado hay que hacerla desde desde la verdadera historia. Mis últimas conversaciones con Hugh Thomas con Hugh Thomas el autor de la guerra civil española de la conquista de México también por ejemplo fueron en Panamá con ocasión de la celebración de Balboa 2013 en aquella ocasión estuvimos hablando de muchas cosas entre ellas que los hispanistas de Inglaterra que son privilegiadamente grandes y múltiples y sobre todo muy valiosos iban a plantear un congreso para la devolución de Gibraltar es una colonia que los hispanistas no podemos tolerar me dijo el propio el propio Hugh Thomas y por eso lo planteé en esta moción tenemos por lo tanto una situación en que hemos hemos de defender nuestras posiciones franquistas antifranquistas yo diría no sé el medidor el 99% amor o muerto gran lanzada porque como decía Felipe González tanto antifranquismo actualmente tanto antifranquismo que hacían en la época de Franco vegetar vivir lo mejor posible con las leyes del movimiento etcétera etcétera ahora ser antifranquista no tiene ningún mérito es amor o muerto gran lanzada evidentemente se puede decir que estamos en una situación de volver a los a las rutinas del año 36 el año 36 fascistas ¿por qué tanta mención de la palabra fascista? pueden llamarlos neoconservadores pueden llamarlos elitistas ¿pero qué es eso? el régimen fascista Polonia Hungría vamos a ver en qué termina todo eso la propia España lo que se ha hecho con el código penal no es precisamente de adoradores de la democracia y de la seguridad política iría terminando iría terminando señora presidenta porque ya sabe usted ya sabe usted que me gusta en cierto modo ser breve y voy a intentar finalmente serlo pero no querría despedirme o por lo menos en este momento pendiente de posibles nuevas intervenciones de la idea de que tenemos unas cortes democráticas que son el resultado de nosotros mismos en este momento eso se remonta al año 77 aquella sesión del año 77 que abrió el rey de España Juan Carlos I que abrió estando presentes Adolfo Suárez estando presentes el propio Felipe González Santiago Garrillo y otros miembros de lo que fue el ulterior consenso para los pactos de la Moncloa y la Constitución aquello fue un momento extraordinario naturalmente que abrió estas cortes también el descendiente de Juan Carlos Felipe VI nos congratulamos de ello de una continuidad de una maniquía parlamentaria que está funcionando que está funcionando y que España es un país muy difícil de gobernar no porque tenga 450 quesos como decía de Gol de Francia sino porque tiene 17 autonomías más dos dos ciudades digamos dos ciudades federadas es un país difícil de gobernar es verdad y hay que preguntarse si monarquía parlamentaria sería factible mantener tener una España democrática pues yo creo que la respuesta está en la duda no voy a pronunciar como mucho más he dicho pero sí decir que este debate sobre el 113 y 114 de la Constitución sobre lo que es lo que es precisamente la moción de censura no ha sido ocioso lo digo yo agradezco a Vox que me haya propuesto como candidato porque la verdad para mí esta sesión será imborrable en lo poco que ya tenga de actividad en esta vida pero para mí va a ser una ocasión única y quiero decirles a todos los diputados que a pesar de los dimes y diretes que he mencionado antes les agradezco mucho por la ocasión de haber estado juntos durante dos días hablando de cuestiones importantes mezcladas naturalmente con la lucha política que se está celebrando en estos momentos en España así que muchas gracias a Iván Espinosa de los Monteros por su defensa de ayer a Santiago por su planteamiento inicial muchas gracias a ustedes todos por haber soportado también las palabras de este candidato muchas gracias a todo el personal de la cámara y a las taquígrafas y a los taquígrafos muchos saludos a todos gracias muchas gracias señor candidato aplausos aplausos aplausos